Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, también rechazó que el Congreso haya sido doblegado. Indicó que los legisladores están obligados a debatir, a ver lo que más le conviene al país y no crispar el ánimo social. Además, indicó que la discusión de la ley del servicio profesional docente no se ha cancelado, que sólo se postergó para lograr un consenso más amplio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.